de las flores de otras compañías no he girado solamente vengan para que vengan aquí me lo dice para que todo esto aquí se están trabajando esto está repleto hoy después de semana santa está venido mejor a todo todo más lleno toma de todo yaine aquí viene de ella para vivir a las flores para los países y esa quien la mandó de a ver para que ahora te lo digo confirmamos en confiamos en ti y que todo salga bien manuel rodríguez y la mano el ruiz y oscar y gracias bendiciones para que ha llegado hoy ida está de vacaciones y también acaba de llegar esta que de la trajeron a yaine luz para su espíritu madre querida de nuevo y morella ok que puedes decirme qué pasó porque está aquí hoy como decirte muy feliz muy feliz de estar aquí y conocer a tu madre también el espíritu de la verdad que he pedido tanto a ella mis recorridos en varias ocasiones y me ha dado muestras me dio muestras de mucha fe y por eso le prometí que vendría aquí muy humildemente a traerle un ramo de flores y agradecerle todo todo lo que ella hizo por mí en esta travesía de cubana no soy cubano llegué recientemente y espero seguir contando con ella con su espíritu y todo la puerta de mi templo están abiertas para todo el que venga de corazón que siempre que llegue porque ella deja que llega hasta la puerta a esta casa y el que conoce suyo yo soy lleno contento de tenerla aquí en el esposo tu hija y mi mamá también y hay un niño sí 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 pues me da mucha seguridad para la familia gracias que se ilumine los trucos y espero pertenecer a esta gran familia aquí ya eres bienvenida del primer momento que tocan la puerta de mi casa gracias de corazón se los digo muchas bendiciones y nada aquí está y te puede arrodillar y pedirle que lo de están viendo mismo manía un caso más de los casos reales de la milagrosa y me duele a la que le duele pesa la que le pesa tanta gente no puede buscar equivocado así que salud y bendiciones para todos los quiero gracias